A ver, espérame, repíteme la pregunta, ya se me olvidó. ¿Qué le dijo el gato a la calabaza? ¡Miau! ¡Miau! ¡Sí! ¡Ay, la tiné! ¡Qué bien! ¡Wow! Eres una excelente entrevistadora. Ok, ahora aquí te va otro. ¿Qué le dijo la calabaza a la casa? ¿Qué le dijo la calabaza a la casa? Le dijo... Soy una calabaza. No, le dijo... ¡Nada! Porque los calabazos no hablan. ¡Ay, Zopi! Eso estuvo muy chistoso. ¿Cómo que nada? Te vamos a poner una palomita chiquita. ¿Una palomita chiquita? Pero si no la tiné... ¡Ay, gracias por la palomita! A ver, déjame verla. ¡Oh, está muy linda! Ok. ¿Qué otra pregunta? Ok. Aquí estaba una difícil. ¿Qué le dijo el círculo a la casa que estaba rota y vieja? ¿Qué le dijo el círculo a la casa que estaba rota y vieja? Nada, porque los círculos no hablan. No, la dijo... La dijo... ¿Por qué tú estás tan vieja? Y además la dijo... ¿Por qué estás tan vieja? Yo quería vivir ahí un día. ¿Por qué estás tan vieja? Sí, eso es lo que le dijo. ¡Ah, ok! ¡Ay, fallé otra vez! Nunca atino. Oye, ¿por qué nunca atino a tus preguntas, a tus chistes? Aquí te da una cruz. ¡Ay, un tache! No es una cruz. Eso significa que lo hizo... Que le hiciste más o menos bien. Ah, ok. Me parece perfecto. Y te vamos a poner una palomita chiquita. ¿Una palomita chiquita? Sí, 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 sí. Ok, genial. Oye, ¿por qué nunca adivino tus chistes? No sé. Ok, debes de practicar. Es por eso que debemos de practicar, para que ganes todos los chistes que dicen las personas. Es por eso que estabas practicando. Ah, ok, ok. Ya entiendo. ¿Ok? Está bien. Continúa. ¿Qué le dijo la gallina al huevo que está roto y viejo? ¿Qué le dijo la gallina? Le dijo... ¿Por qué estás tan viejo y roto, huevo? No, la dijo... ¡Ay, qué buen chiste, Sofí! A fin de cuentas, nunca atinó tus chistes. Una palomita. Ay, gracias. Y una cuba pequeña. Ay, ¿por qué estuvo más o menos? No, más o menos. ¡Jujú! Más o menos aún. ¿Bien? Bien. Ok. Gracias. Ahora aquí te veo una muy fácil. Muy fácil, ok. ¿Cómo las gallinas ponen sus huevos? Sentadas. Sí. ¡Wow! La tiré por ti. Ahora te veo una palomota. Una palomota. Una palomota. Genial. Mira la raspada que me hice en el tenis. ¡Oh! Me tiré. ¡Oh! Por una bola. Mira, cómo se ve. ¡Ay, espérate! ¡Espérate! ¡Regreso! ¡Estamos de raspada!